Ahora sí estamos con ella, óptica técnica contactóloga de óptica, Patricia Ríos. Patric, bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Qué placer tenerte. Un gusto. Lo que decía, nos estamos conociendo sin barrijo, pero prácticamente nos conocimos con barrijo. Es verdad, es verdad. No me encanta. En las épocas sí. Si hay alguien que sabe de lentes de óptica es Patricia Ríos. Hace un montón, me imagino tienen, me dice Patricia, no nos podamos sacar cuenta, pero es la trayectoria. Estás divina, Patricio. Gracias, gracias. ¿Hace cuánto tienen la óptica ahí en el 90 de la ciudad? 27 años. Hace 27 años que estoy en el mismo lugar. Y 30 y pico largos, así que no saquemos cuenta porque me recibí muy jovencita, pero 30 y pico. Qué bueno. Estás muy bien. La felicito muy bien. Bueno, el tema que eligió Patricia para hablar, como estarán viendo acá en la pantalla atrás, ya se está viendo una persona ahí enfrente de una pantalla, la influencia de la luz azul en los ojos. Primero, para empezar, ¿por qué elegiste este tema, Patricio? Porque en estas épocas de que no podemos salir a la calle, toda la gente se ha volcado en comprar computadoras, en dedicarse a ver sus celulares, incluso a trabajar desde la casa. Entonces, la mayor parte del tiempo la estamos ocupando en proyectores digitales, en aparatos digitales. Por ejemplo, un maestro que trabaja desde su casa, trabaja con una computadora, a veces con un celular o tiene un celular, porque los niños envían WhatsApp con la computadora. Otra persona que hace el trabajo desde su casa, mínimo dos horas por día, se pasan en la computadora. Toda esa permanencia influye muchísimo en los ojos. Cuando uno está frente a una computadora, no solamente las radiaciones que emite, hace que uno parpadee mucho menos de lo normal. Entonces produce ojo seco. Ah, parpadea menos, uno por ahí piensa que parpadea más. Sí, muchísimo menos que cuando está frente de otra cosa que no sea un aparato digital. Eso a la larga trae consecuencias como un ojo seco. El ojo seco trae gravísimas consecuencias, que empezamos con ardor e irritación. Y a la larga trae muchísimas consecuencias porque un ojo seco hay que hacer un tratamiento muy extenso y no se cura fácil. Todas esas cosas van trayendo el hecho de estar mucho tiempo expuesto a las computadoras, a los celulares. Y ya te voy a ir contando por qué elegí este tema. Bien. Y esta pregunta la quiero hacer porque siempre se habla de la luz azul. ¿Qué es la luz azul? La luz azul es la luz que tiene mayor energía dentro del espectro de las luces. Porque hay una gama, tiene la luz ultra roja y las ultravioletas. Ultravioletas. Entonces la luz azul es la que más energía tiene. Por ende, provoca un daño irreversible al ojo. Como retinopatía del epitelio pigmentario, degeneración macular, que esas ya son enfermedades graves. Pero cuando uno está expuesto a la computadora, van sucediéndose muchas cosas que a la larga van dañando. Es una enfermedad silenciosa, silenciosa que va dañando el ojo. Entonces hay que tener mucha atención. ¿Y cuáles son como los síntomas más claves? Los síntomas son muchísimos. Cuando uno está con un proyector que está viendo la computadora o el celular, sobre todo los jóvenes que están todo el día celular y a una distancia inadecuada porque no lo están viendo acá, sino que se lo enciman. Empezamos con mareos, con náuseas, dificultad para enfocar. De bien que estás mirando por ahí, se te va, se te viene, se te va, se te pone borroso. A mí me pasó que en la computadora fue como que se me borró la vista y volví. Como cuando enfoca el celular, ¿viste? Y volví y digo, ¿qué me pasó? Yo lo llevé al cansancio, pero puede ser la luz azul. Fatigo ocular, fatigo ocular desde ya. Pero de bien que estás mirando, se te pone borroso todo. Te aparecen manchas y dices, ay, y después solita vuelven. No podés enfocar, que lo alejás, que lo secás. O sea, dificultad para poder enfocar. Y mamá, por ejemplo, se pone el celular acá para ver. Eso ya es presbicio. Cuando empezamos a alejar, ya es presbicio. Cuando empezamos a alejar, ya es presbicio. Pero los jóvenes tienden a acercar muchísimo los aparatos digitales. Entonces, es como que no, hay que educar a los niños para que alejen. ¿Qué distancia es la ideal para tener el distrito? 30 centímetros. Por ejemplo, la tablet 30 centímetros, el celular 30 centímetros. Sí, señor. Porque si lo acercás mucho, vas a producir una miopía prematura. Claro. No estás pudiendo acomodar. Incluso, un ejercicio que deben de tener todas las personas. Si estás más de 20 minutos con la pantalla, con la computadora, alejá. Mirá tu visión, alejá tu, mirá para afuera. Mirá por lo menos a 6 metros de distancia. Descansar a vista. Claro. Cosa que el músculo trabaje y se relaje y no esté todo el tiempo tenso mirando el monitor. Perfecto. O los celulares. ¿Y la gente que tiene aumento con lentes, les afecta más la luz azul? Sí, señor. Porque es como una luz para eso. A todas las personas por igual. A todas las personas por igual. Y en estos tiempos... O sea, no le afecta más al que tiene lentes. No, en estos tiempos de pandemia que estamos todos enfocados a ver el celular, a trabajar con ellos, porque la gente trabaja con su celular. Entonces, surgen los problemas que tenías y que no. Entonces, cuando una persona tenía un astigmatismo, tenía una miopía, tenía una hipermetropía, la sintomatología es mayor porque está aparejada a un problema que traía y que no se revisó. O sea, todas las personas deben de tener un anteojo para protegerse de la luz azul. Toda. Tenga corrección, no tenga corrección. Agradecemos a Panadería y Confitería Santana. Los mejores productos, la mejor atención. Dale un gusto a tu paladar en el mejor lugar. Visítalos en Avellaneda 552 de Villa Nueva Guay, Medellín o comunícate al 426-0720. Panadería y Confitería Santana, las cosas más ricas de Mendoza. También tiene que ir patria. Yo la estoy invitando a los lugares de los alfonsos. Por supuesto, vamos a visitarles. Me encanta. Pregunta. ¿Puede dejarnos ciegos la luz azul? Eso quiero preguntar. No. Imposible. Imposible. Pero sí puede producir graves problemas en la mácula. ¿Qué sería la mácula? La mácula es la zona donde se forman las imágenes, la zona más delicada, más sensible del ojo. Está en la retina, en la capa retinal. ¿Qué efecto puede traer que afecta la mácula? Es como que la luz azul o la luz ultravioleta van dañando, van dañando. Si vos tenés un telón donde se forman las imágenes, esos rayos van dañando y van provocando agujeritos, agujeritos. Es como que llega un momento que ese telón lo estirás con un trapo y se rompe, se rompe. Y ya no tiene telón sano por donde ver. Entonces, esa mácula se va dañando de tal forma que no te queda zona delicada. Va perdiendo como la nitidez, por así decirlo. A perder nitidez y ya no le queda zona sana. Perfecto. ¿Y qué relación hay entre la luz azul y los rayos UV? La luz azul es muy, muy energética. Ajá. Entonces, es muy dañina. Pero los filtros UV absorben 100% los rayos azules. Son diferentes, rayos azul y rayos UV. Sí, los rayos UV son los ultravioletas. Bien. Entonces, al tener un cristal que absorbe 100% los rayos UVB y UVA para proteger al ojo, estamos protegiendo totalmente del ultravioleta y del azul. Ah, porque es más fuerte el ultravioleta. No, el azul. El azul es más fuerte. Más fuerte, más energético. Entonces, por eso hay que poner un filtro para que absorba todo eso y refleje los rayos nocivos que siguen quedando en el camino. Perfecto. Pregunta, ustedes en la óptica, en Alem 90 de Ciudad, ¿tienen lentes de sol y lentes de receta con protección para rayos UV, me imagino, y para rayos de luz azul? O sea, para la luz azul también. Sí, sí. Cuando va un anteojo de receta, generalmente le ofrecemos un filtro azul. Pero si vos no tenés receta, yo les aconsejo a todo el mundo que se haga para trabajar con su dispositivo digital, que se haga un anteojo con filtro azul. Perfecto. Porque le va a ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro. O sea que, por ejemplo, el señor W que vive en las computadoras, yo que vivo con el celular, nos conviene tener, aunque no necesitemos, puede ser sin aumento. Claro, tiene que ser sin aumento cuando no lo necesitan. Ya lo vamos a ir a hacer uno. Por supuesto, hay que hacerlo. Vamos a ir a hacernos unos. ¿Hay efectos positivos de la luz azul? ¿Puede ser? Porque leí, esto lo voy a tirar chequeado, dicen que mejora la memoria y según se comprobó un investigador de la Universidad de Montreal en Canadá, dijo que usando electroencefalograma, observó que cuando una persona se exponía a esta tonalidad de luz, mientras realizaba tareas de memorización, la respuesta de la corteza frontal y parietal de su cerebro mejoraba. Eso me llamó la atención, porque uno tiene que investigar obviamente todos los temas que tenemos acá en el living y vi que decía un solo efecto, porque es el único, un solo efecto positivo. ¿Eso es verdad, Patry? Está aprobado, está... Está chequeado por la Universidad de Canadá. ¿No serán los de la Universidad de Ugarteche eso? No, digamos así que nos van a venir a buscar. Si no está aprobado por el comité, no. Es falso. Está bueno decirlo esto, porque por ahí uno lee Universidad o de un médico y piensa que es correcto, pero es como las noticias de salud, si no está aprobado por la ONU. No, aparte, todas las universidades hacen estudios, como todos han hecho estos test para vacunas para el COVID, todavía como que no tenemos ninguna exacta y fehaciente. Claro, totalmente, claro. Es como decía, si no está aprobado una noticia de salud por la Organización Mundial de la Salud, es... No, todavía no se aprobó, todavía no está comprobada de que sirve. Perfecto. Y esta pregunta te la quiero hacer, Pati, porque a mí me surge esta duda que yo no tengo la opción en mi celular, en mi computadora, en mi tablet, como también están en los televisores. Hay una opción de que ponen la pantalla después de la noche amarilla. Es como que se pone amarilla la pantalla. Ayuda, ayuda. Eso ayuda a la luz azul, a protegerlo en los ojos de la luz azul. Ayuda, ayuda. Y una cosa que deben de hacer, cada vez que estén con los dispositivos digitales, disminuir el brillo, disminuir el brillo para que pueda mejorar la energía de esa luz azul que es tan dañina. Disminuir el brillo del celular, de las computadoras, eso ayuda muchísimo. Y aparte pueden poner bien, antes venían unos protectores para las computadoras, ahora como no se están vendiendo. Ah, sí, que era como una... Sí, ahora no se están vendiendo, pues para eso está el anteojo. Claro. Y ya lo reemplazamos. Bien, entonces voy a agarrar y voy a poner en mi celular con ese filtro amarillo, suavecito, pero ayuda. Ayuda, ayuda mucho. Me encanta. Pati, para ir cerrando, tips para cuidarse de la luz azul, uno abajo del otro, para ir diciéndole a la gente, esa es su cámara. Disminuyan los brillos de los computadores, de los aparatos digitales. Háganse sí o sí el anteojo con un filtro, tenga corrección, no tenga corrección, deben de usarlo todo el tiempo permanente. Perfecto. Qué profesional. Un aplauso para Patricia. Un lujo tenerte, Pati. Gracias. Me encantó. Me has traído unos lentes que ahora los vamos a mostrar justo cuando tenemos el penente de... Ah, sí, por supuesto. ¿Y qué lentes has traído ahí para mostrar? Y quería mostrar estos anteojos que vas a introducir ahora. Estos anteojos son muy prácticos, muy versátiles para las personas que hacen deportes extremos. Ah, me encanta. Para los jugadores. Ese también tiene con protección de la luz azul y rayos ultravioleta. No, le vas a hacer... Esto lo puedes hacer con corrección. Ah, ese no tiene corrección. Y el cristal con corrección lo vas a poner con el filtro azul o neutro. Ah, ese es el marco. Claro, esto sirve a modo de protección e incluso la gente que hace alta montaña, escala, los chicos que hacen ciclismo, los chicos que juegan rugby. Es un anteojo que es muy versátil, es todo de goma y va envolvente. Entonces, ¿qué te va a tomar? Tiene un puente siliconado que no se va a resbalar, viene una correa que lo toma bien, bien ajustadito y tiene para poder respirar, que no se empaña todo el tiempo. No, me encanta. Mirá, el pareo que se está haciendo es tremendo, ¿no? Así que es muy bueno, vienen muchos colores, todos los tamaños, los pueden usar los niños y los mayores. Los niños sobre todo que son inquietos. Claro, este es para niños. Este es para niños. Que se enojan y revolven el anteojo, que no se lo quieren sacar y la mamá tiene que andar por atrás buscándolo porque se lo sacan fácil, hacen esto y se lo sacan. Con este les va a costar un poquito más, entonces la mamá no va a andar por atrás. Pero las personas mayores que hacen deportes lo pueden usar con total tranquilidad, que no se les va a empañar y lo tienen bien ajustadito. Me encantó. Impecable. Impecable. Muchas gracias, Patri. Te esperamos en unos futuros programas para hablar de otro tema. Sí, por supuesto. ¿Qué tema podríamos hablar? Vamos adelantando a alguien. Antiojos de sol, cristales espejados, los nuevos modelos que han salido. Lentes de contacto. Lentes de contacto. Los lentes de contacto también vienen con protección UV. ¿Estos los tienen? Sí, señor. Nuevos horarios de atención de lunes a viernes de 8, 30, 12, 30 horas y de 16 a 19 horas. Sábados de 9 a 14 horas. Locales en Rivadavia 1067 y caseros 425 de San Fernando del Valle de Catamarca. Agradecemos a esta marca que nos acompaña. Patricia, animo en todo el país, te aviso. Sí. Así que saludamos a la gente linda de Catamarca. Un beso gigante. Ahora sí, vamos a espectáculos. Ya me estoy parando, pero antes...